Entonces, a gente a partir de los 45 años hasta los 50 sin ningún tipo de enfermedades de riesgo. Así que le vamos a preguntar a Verónica González, ¿cómo marcha la vacunación hasta el momento? Si hay mucha gente de esa edad que se presentó, que fue convocada. Hola, muy buenos días. Sí, hay muchísima gente convocada para estas diferentes morbolidades que hay. ¿Con qué vacuna están inoculando? Hoy día estamos vacunando con la AstraZeneca. ¿Es la única, digamos, que hay por el momento? Por el momento, sí. Por el momento, sí. ¿Y a quiénes más están vacunando? Estamos vacunando a los de 45 años, sí, que es un factor de riesgo. Obviamente a los mayores de 65 y se ha abierto la inscripción para desde 18 años a 64 años. Para la antigripa. Exactamente. ¿Ya comienza mañana la vacunación? Si Dios quiere, sí. Seguramente sí, ya comenzamos la vacunación. Por ejemplo, en el vacunatorio de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente, ¿qué cantidad están colocando de vacunas por día? Y por día estamos vacunando 2.000, 1.800, 1.500. Bien. Bueno, recién les cuento que buscábamos a gente de 45 años. Encontramos muy pocos, pero sí, habían algunos que se estaban vacunando. Lo que pasa es que no hay como un box o una cola puntualmente para la gente de 45 años a 50. Como hay una sola, esta AstraZeneca nada más, en realidad, se hace una sola cola para ingresar y después, bueno, se vacuna a todos. Entonces, ahora creo que no queda nadie. Por ahí uno dice, tiene cara de 45 y te dicen, no, mire. A ver el señor, por ejemplo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cuántos años? 51. Ah, 51 años, también, entró hace poquito. Sí, hace poquito. ¿Cómo se siente recibir ahora esta vacuna que se esperó tanto tiempo? Bueno, la verdad, uno espera mucho y tiene un poco de temor y, bueno, gracias a Dios se está moviendo. Lamentablemente hay mucha gente que no la ha podido recibir antes. Me imagino que esto se podría haber hecho antes. No sé si estaban en condiciones del gobierno. Sinceramente, no sé. Muchísimas gracias. ¿Marcela? Vamos a preguntar a todos porque la verdad que por ahí, sí, Sergio. Bueno, preguntarle ahí a la gente que lleva adelante el operativo si preguntan quiénes van a vacunarse y si quieren o tienen, a ver, no está la opción de elegir vacuna. Pero muchos, si llegan pensando que van a ser vacunados con la Sputnik y se enteran que está la AstraZeneca y si hay algún tipo de prejuicio de la gente del que va a vacunarse. Bien, ya se la vamos a preguntar a la coordinadora porque, bueno, la llamaron justamente para realizar una vacunación. Ahora, si querés, le preguntamos a la gente a ver con qué expectativa viene. Buen día, señor. ¿Con qué expectativa viene? ¿Recibe la AstraZeneca? ¿Qué sensaciones? Y tranquilidad, digamos, porque el miedo que tenemos por el COVID y esto da mucha tranquilidad. Por lo menos tenemos una esperanza, digamos, de que no nos vaya a pasar nada mal. ¿Cuántos años usted? 52. Entró también hace poquito. ¿Sabía que iba a recibir esta vacuna o pensaba que podía recibir otra? En realidad no sabía y quería más, prefería más la rusa o la china porque como estaba mal hablada la AstraZeneca, así que... Pero bueno, yo estoy acá y que sea lo que Dios quiera. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a ver si encontramos... Les cuento que la coordinadora se nos fue bueno porque está trabajando, pero quería ver si encontraba alguna persona más joven de 45 a 50 años. Les cuesta conseguir, la mayoría de ustedes verán, tienen más de 50 o tienen más de 60 años en general y los que han venido a 45 a 50 son los menos. Pero sí hay que tener en cuenta que se está vacunando hasta las 5 y media de la tarde, es decir, que hay tiempo de las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde para vacunarse. Bueno, a ver, vamos a tomar, por ejemplo, a esta señora. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Con qué expectativa vacunándose? Sí, esperemos que sean las mejores porque con todo esto, la verdad que cuesta mucho salir a la calle y todo, así que bueno, esperemos que sea todo para bien. ¿En su caso cómo ha vivido estos días de pandemia? ¿Ha estado encerrada? ¿Ha podido seguir? He estado encerrada porque yo tengo a mi marido que es enfermo de cáncer, así que no salía prácticamente a la calle ni nada, así que ha estado bastante guardada. ¿Usted no se pudo vacunar antes? ¿Por qué motivo? ¿Esperó mucho? No sé cuántos años tiene. Yo tengo 51, así que estaba esperando justo que llegara la edad, no tengo ninguna enfermedad, nada, así que estaba esperando que largaran justo esto ahora. Bueno, así es la situación que se está viviendo en la nave cultural. Directamente no nos va a poder atender ahora la coordinadora porque, bueno, está trabajando y abocada al operativo de vacunación, pero así se está desarrollando. AstraZeneca solamente por ahora, eso es lo que se está colocando. En todos los Vox se vacuna absolutamente a todos, a los que vienen de antes que no se habían podido vacunar, a los que tienen más de 60, bueno, a los que más de 60, no, menos de 60, en realidad, porque se está vacunando con AstraZeneca. Más de 50, digo, o entre 45 y 50. Y desde mañana la antigripal. ¿Se les da alguna recomendación a la persona cuando va a vacunarse? ¿Tienen que esperar algunos minutos allí por cualquier situación adversa o directamente los vacunan y se pueden retirar? No los escucho, no sé si me están hablando, pero no los escucho. Ha perdido el audio Marcela, lamentablemente. Vamos a ver si los podemos resolver. A ver, vos nos dirás, Marce, si nos escuchás o si, bueno, retomamos tal vez en unos minutos. En un ratito regresamos. Me parece que no, que no nos escuchás. Ok, ahí está. Gracias, Marce.